Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro de cómics en este caso es el tomo número 4 de películas de Walt Disney de colección Jovial, es de Taparuda, así es por la parte de adelante y por la parte de atrás, yo lo adquirí sobre todo por el de Mary Poppins que es una película que me encanta de Disney y está bastante fiel, os voy a enseñar algunas escenas aunque nos trae también unas cuantas más que yo no conocía de películas de Disney como del tío Gilito, como de Ardillas, como de Leones y demás cosas que yo no conocía, pero me ha encantado por lo menos la película de Mary Poppins es tal cual la película de la televisión luego también me ha encantado muchísimo la historia de Tío Gilito y el Pato Donald me ha leído muchísimo, las historias no tanto porque no las conocía del todo pero me ha encantado, también tenemos a Pluto al final del todo y bueno es un libro recomendable sobre todo si eres cinefila de Disney o si tienes niños pequeños, así que totalmente recomendable y bueno hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí